Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien Roberto, ¿cómo estás tú? Realmente complacido de estar aquí en tu espacio. Un espacio que además tiene que ser reproducido y multiplicado, porque esto es lo que nos nutre y va a sembrar precisamente yo creo que esa semilla que todos estamos esperando para transformar nuestra sociedad, sin lugar a dudas. Te conozco hace muchos años, así que hay muchas cosas de las cuales desde el punto de vista académico nos parece. Así es, mira, y bueno, lamentándolo mucho no hemos podido coincidir en la universidad, en el programa que estás ahorita recibiendo que es sumamente interesante, que es el de procesal constitucional, pero antes de eso me gustaría que previamente nos dijeras cuáles son tus antecedentes académicos y las materias y las cátedras que tú impartes, porque de allí es que vamos a tomar unos temas bien interesantes. Claro, gracias Roberto. Bueno, como bien uno lo sabe, soy abogado egresado de la Universidad de Santa María, ya hace 30 años, posee especialidad en la Universidad Central de Venezuela en Ciencias Penales y Criminológicas. Acabo de terminar un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nueva Esparta, diferentes diplomados en materia constitucional, la Universidad Católica Andrés Bello, Ciencias Penales en la Universidad de Salamanca, y en estos días estaba haciendo un recuento, porque parece mentira que a veces dejamos atrás algunos recuerdos, y realmente me empecé a cuestionar, porque en un momento determinado, dentro de la carrera judicial, la extinta escuela de la judicatura, daba un posgrado que realmente era el curso de ingreso básico a la carrera judicial, que eso contaba básicamente de dos años de formación, que el cual efectivamente culminé para aquella época. Muy lastimosamente, con estos cambios de paradigmas, pues bueno, simplemente eso, invalidaron toda clase de conocimiento, como si el conocimiento tuviese, tú sabes, algún tiempo de vida. Fecha de clarosidad del conocimiento y la razón. Eso es así, y eso es una parte de la incidencia de la que de verdad quisiera conversar contigo, pues bueno, he sido juez de primera instancia y juez de corta de apelaciones aquí en el circuito judicial penal de Caracas, y desde hace 20 años, 21 años, doy clase en la Universidad de Santa María, ahorita en la Universidad Católica Santa Rosa, en las cátedras de Derecho Penal, Derecho Procesal, y realmente mi pasión, parece mentira, es una pasión que tengo de investigación, que es el constitucional. Parece mentira que después de que transcurre el tiempo, y digo yo que uno ya se va poniendo viejo, pues la raíz está ahí, sin lugar a duda. Mira, y Procesal Constitucional, no que el Constitucional y el Procesal Constitucional estén tan divorciados, pero el programa que ha, digamos, coordinado nuestro amigo Gonzalo, que también ha estado aquí con nosotros conversando, de verdad que le quedó muy bien, porque además, tomando en cuenta, digamos, la realidad venezolana, en cuanto a los tiempos, digamos, que se imparten las clases, ¿no? No choca con las vacaciones judiciales, no choca si tú eres, digamos, sea funcionario o seas abogado en el libre ejercicio, porque está pensado para aquellas personas que ejercen y puedan también trabajar, ¿no? No como otros programas que a veces como que los hombres como que chocan, ¿no? Sin lugar a duda que ha adecuado realmente a una nueva realidad, deslastrándose tal vez de esa postura clásica de la universidad y buscando la facilidad, y no solamente eso, sino que yo debo felicitar y me siento admirado y atraído, porque estoy así, como un alumno como el que soy, entusiasmado en cada una de las clases por la clase de profesor que hay. Y es que eso me renueva nuevamente la fe en Venezuela, porque es que tenemos de muy buen material jurídico y que lamentablemente no hay cabida, o no le han dado cabida en una realidad judicial que en definitiva es reflejo de una sociedad que está descompuesta. Mira, desconozco y en este momento no me llega a la mente cuántas cohortes ha habido de la Monte Ávila en procesal constitucional. Lo único es que, bueno, en Venezuela es la única universidad que lo está dando a nivel de especialización. Y sí, te digo que los encuentros internacionales que hemos tenido, digamos, en los primeros años, que se podía incluso con la inscripción invitar abiertamente a profesores de afuera, o sea, nos hemos nutrido muchísimo con esas lecturas y con estos profesores. De verdad que yo tengo un antes y un después de ese grado y a uno le abre la mente para otros temas, no solamente la parte constitucional, sino filosofía del derecho, argumentación, historia, filosofía. De verdad que ha sido algo muy, muy interesante y qué bueno que formas parte de este grupo de venezolanos y profesionales que hemos abrazado la educación no tradicional en el sentido de que no es una clase magistral que llega un profesor y te dice las cosas, sino que la cantidad de lecturas es enorme. De hecho, fíjate que me llama la atención. En este primer periodo que tuve la oportunidad de ver nuevamente filosofía, pues despertó en mí algo que ni siquiera sabía que estaba. Tan es así que estoy tan entusiasmado de terminar algunas de las extensiones que estoy haciendo porque o estudio historia o estudio filosofía porque realmente atrae, vuelvo otra vez, es la raíz del conocimiento. Realmente es tratar de buscar una forma crítica para tener una postura mucho más clara. Y estoy convencido que en la medida en que uno conoce muy bien su pasado, pero uno tiene una conciencia crítica, jurídica, es que puede plantear soluciones. Y ahí es donde precisamente, en conversación contigo, pues quería y estaba muy entusiasmado de poder hacer. Porque es que para mí se contrastan aquí dos temas que son esenciales, reflejo de lo que hoy por hoy padecemos todos los abogados, que es nada más y nada menos que justicia y educación. ¿Qué clase de jueces realmente estamos teniendo hoy por hoy en Venezuela para poder hablar abiertamente? O sea, para poder hablar con libertad. Una de las cosas que yo estoy absolutamente seguro, que tú también se lo dices a tus alumnos, es que si se eligió el derecho, es porque tenemos la necesidad de podernos expresar con libertad. Si no, no podemos expresarnos con libertad. Creo que elegimos muy mal la carrera. Entonces, uno de los cuestionamientos que me lleva a profunda reflexión es cuál es el papel realmente de la educación, de la universidad, en la influencia de los jueces que nosotros estamos teniendo. Bien es claro que nosotros no tenemos una justicia independiente. En estos días, dando precisamente una clase y haciendo una comparación con la constitución de los Estados Unidos, sin que ello signifique que ese sea mejor o de mejor calidad, o de casualmente el tema de la sección sobre el Poder Judicial, su independencia la pudieron lograr fácilmente a través del mecanismo de ser jueces vitalicios. No es la única manera realmente de tú poder garantizar que nadie se meta con la arepa del juez. Entonces, yo no tengo por qué cambiar el criterio conforme sea un gobierno de turno. Luego, hay un tema que tal vez uno que ha estado dentro del proceso de justicia, a mí me preocupa profundamente ver jueces jóvenes porque no tienen la experiencia de vida del concepto filosófico real de justicia cada vez que se le presente un caso. O sea, nosotros, y tú lo sabes muy bien, que aún adecuando a las normas jurídicas, ya sean procesales o sustantivas, perfectamente dos más dos puede ser cinco. Y eso es un criterio que solamente la experiencia a través del concepto, de un verdadero concepto de justicia, se logra. Luego, ¿qué ganamos nosotros con suplir cargos a personas que son muy jóvenes, que yo no les quito el mérito del conocimiento que puedan tener, pero que no tienen la conciencia de la edad para realmente alcanzar eso? Y eso yo creo que debería ser un tema de reflexión en una futura reforma que deba haber. No sé qué te parece. Mira, no solamente me parece en cuanto a la parte de la edad, sino que incluso me viene a la mente el tema de que, si debería luego de la universidad, haber una fase posterior, antes del ejercicio, y más aún del litigio, porque el litigio, bien sea que cuando estés en los agentes que son del proceso, sea porque eres funcionario judicial, por supuesto en la CUP y el juez, pero también los representantes, ¿no? Y cualquier funcionario que esté allí. Mira, tú tienes la responsabilidad del futuro, que sea, digamos, civil, mercantil, o en la parte penal, de alguien distinto a ti. Entonces, la parte de presentar a lo mejor pruebas como el equivalente a la barra, vemos que los colegios de abogados en muchos lugares de Venezuela, no quiero, a pesar de que nos ven de todos lados de Venezuela, pero es la realidad que uno conoce, no han, digamos, captado la importancia gremial en cuanto a la preparación, yo sí creo que debería haber unos tiempos en los cuales tú deberías pasar algunas especializaciones y luego de eso presentarte a una, a lo que es un examen como de la barra, en la cual estén las universidades, estén los tribunales, esté, por supuesto, el gremio, y como pasa también, mencionaste los Estados Unidos, cuando tú eliges a un juez, él va para un escrutinio de la ciudadanía, porque no puede haber un buen juez quien sea mal ciudadano. Es que, sin lugar a duda, que la parte que antecede al nombramiento de por vida pasa por un control social, un verdadero control social, es decir, eso me hace tocar cimientos sobre la verdadera democracia, cuál es el papel protagónico, pero real, no como está puesto en nuestra constitución, sino real, efectivo, en que la ciudadanía ejerza ese control sobre todos esos poderes derivados o constituidos. Sin lugar a duda que yo estoy con un voto a favor precisamente de eso. Además, es una manera transparente, porque es que de paso es tu vecino quien va a juzgarte, porque aquí sí vale tu comportamiento, porque de qué te vale entonces ser una lumbrera cuando probablemente seas un vecino que eres catalogado, que pegas a tu esposa, que maltratas a los niños, es decir, tiene que ser realmente un matrimonio completo, la integridad, y tenemos que rescatar precisamente la integridad. Nosotros debemos rescatar realmente la autoritas de la autoridad. Nosotros vemos a diario, me pararon el vehículo fiscal y te puso una multa, sí, pero tú eres tonto, ¿cómo permitiste eso? O sea, nosotros estamos condicionando y aquí viene el otro punto que quería justamente tocar dentro de esta armonía, que es el proceso de educación. Porque es que nosotros nos encontramos a un profesional que se está graduando, pero que tiene toda una serie de deficiencias en su proceso educativo y en su proceso valorativo. Entonces, nosotros tenemos que rescatar realmente esas autoritas y en el caso específico del juez. Es decir, un juez, yo puedo estar en desacuerdo con su criterio, porque eso es válido precisamente. De hecho, el razonamiento parte del cuestionamiento, sin lugar a duda. Ahora, una cosa es cuestionar desde el punto de vista jurídico y otra cosa es descalificar desde el punto de vista de autoridad. Y eso nosotros lo vemos constantemente en nuestra política, porque lamentablemente son reflejos precisamente de las prácticas o de las malas prácticas que reiteradamente vemos todos los días. Mira, Antonio, de lo que has dicho voy a agarrar varios elementos y vamos a entrar en una conversación que puede ser un poco álgida, ¿no? Por un lado, tú y yo hemos tenido oportunidad de trabajar en conjunto temas interesantes. Para nadie es un secreto que yo incluso soy adverso a todo lo que tenga que ver con el tema penal y lo que he leído y lo que he analizado es desde el punto de vista circunstancial. Y científico. Y por supuesto en esos trabajos que hemos participado juntos digamos mi aproximación es el derecho público y derecho administrativo pero el tuyo no solamente en el desarrollo digamos como profesional del derecho sino también en la docencia y también incluso en la parte digamos funcionarial está vinculada con el derecho penal derecho criminal que se escucha nosotros lo conocemos por penal pero en otras jurisdicciones se conoce por el criminal. Entonces tú puedes tener incluso una visión de lo que es el funcionario judicial en el área penal el funcionario policial en el área penal y por supuesto desde el punto de vista como profesor has visto cómo es la aproximación de ellos de mira estoy estudiando derecho pero como para qué porque a mí me llama mucho la atención y me preocupa que bueno déjame conseguir el título como algo más pero no han terminado de entender la importancia y lo que sustrae lo que es el ser abogado entonces como que bueno vale y bueno Venezuela ve muchas cosas no es el mejor ejemplo para ello pero si tú tienes digamos una visión digamos cronológica de cuál ha sido la postura de estos estudiantes funcionarios abogados etcétera que nos digamos pudieras decir qué reflexiones fíjate una cosa es acertado tu comentario uno ve a veces con tristeza porque uno siente pasión por la educación cuando uno pregunta a algún funcionario que son muchos los que estudian hoy por hoy la razón por la cual estudian de hecho y tú ves que la mayoría simplemente lo hacen como un trampolín es decir porque necesitan escalar este algún alguna jerarquía alguna prima que antes bueno se compensaba pues el salario con eso pero no desde el punto de vista del espíritu propio de lo que es el derecho de hecho yo estoy tan 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 comprometido en ese sentido que desde hace unos 15 años yo paso a mis alumnos una encuesta inicial en digamos que después del primer después del primer parcial y después lo hago de manera pública el día del examen final sobre dos preguntas que trato de que me la entreguen la primera parte de manera anónima y la primera pregunta es ¿por qué estudio usted derecho? y tengo cerros pero cerros desde hace 15 años porque yo conservo tanto las pruebas como todos esos comentarios y uno ve ahí claramente que muchos de los funcionarios no buscan el derecho por ser abogado sino buscan el derecho por algún tipo de revancha por algún tipo de trampolín y eso al final tergiversa realmente el espíritu de lo que es el profesional del derecho obviamente uno los consigue tiempo después y muchos se mantienen en la misma institución por otro lado cuando uno voltea entonces y ve hacia los funcionarios judiciales entiéndase los asistentes alguaciles entonces ve otras perspectivas que son completamente diferentes y ello ¿por qué? porque es que para nadie es un secreto las malas praxis que hoy por hoy nosotros tenemos en nuestros tribunales entonces creo que tú lo sabes muy bien nos es muy difícil para los profesores que damos derecho constitucional cuando un alumno nos pregunta ¿para qué estudio esto si esto no es lo que se ve? o por el contrario buscan el derecho para perfeccionar la anomalía no para mejorar la enfermedad sino para perfeccionarla entonces yo estoy convencido que o sea yo conozco cuál es la enfermedad y creo que la enfermedad la única forma de combatirla es con la educación y con la educación de excelencia yo decía ahorita antes de comenzar esta 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 conversación a la delegada del curso que yo soy de los que prefiero que egresen menos abogados pero con más calidad no muchos abogados con poca calidad porque es que sabes que Roberto solamente ellos van a ser la semilla de transformación de la sociedad y solamente lo van a hacer si tienen los cimientos claros del por qué quieren ser abogados y aquí para para terminarte con esta frase debo decirte una cosa hay muchos colegas amigos que le huyen al derecho penal le tienen animadversión al derecho penal pero hay otros que lo ven desde el punto de vista del protagonismo y en estos días una alumna me puso una grabación de un profesor y comenzó la clase diciendo si ustedes quieren salir en Globovisión pues tienen que ser penalistas porque ahí es donde está el billete entonces ese mensaje que de alguna manera es enviado es captado y es transversado por completo o es ejecutado peor es ejecutado estrictamente en lo que dijo y tú sabes muy bien que si bien es cierto que el derecho nos ha funcionado para nosotros vivir no es menos cierto que nosotros buscamos y enaltecemos la justicia mira bueno tú conociste a mi papá este estuvimos muy bien un personaje de verdad un personaje como no como no grato recuerdo por favor y bueno la experiencia de él digamos judicial porque él sí era un enamorado del litigio principalmente civil pero digamos tenía un conocimiento en general de todo lo que era un juicio medidas etcétera yo hago esa reflexión porque recientemente tuve conocimiento me llega aquí un caso digamos para estudiar una opinión general de que resulta que estaban practicando un secuestro un desalojo y a la persona resulta que todo lo que tenía se lo robaron o sea resulta que cualquier mínima actuación desde el punto de vista de una medida cautelar entonces significa el expolio tú ves la actitud como llegan los funcionarios y eso es en jurisdicción civil en la competencia claro entonces te volteas y lo analizas con lo que está pasando en penal mira caer en una investigación de carácter penal en la cual entren a tu casa digamos pierdes todo lo que tienes allí y lo pongo digamos en el caso actual yo acabo de hacer una entrevista de que imagínese que usted sospecha de que está infectado por COVID-19 tú le dirías a las autoridades porque es que hay una victimización y una criminalización de la de la de la infección del COVID te meten en tu casa te roban te quitan el celular te quitan las joyas hasta la ropa interior todo te lo pueden quitar imagínate en civil imagínate en penal las cosas que ocurren ¿no? ¿cómo haces tú si sabes porque en efecto o sea uno cuando da clase esas personas que son secretarios de un tribunal que son aguaciles que están estudiando que son policías que son funcionarios policiales o sea ¿cómo ellos ven a la cara a un profesor en estos temas y dicen bueno lo que usted está dando no sirve para nada yo lo que quiero es un título para poder que me den un cargo o sea ¿cómo abordamos eso? Volvemos otra vez al punto déjame tocar tocaste algo que para mí es sumamente triste nosotros somos una sociedad carente de valores y eso es un hecho nosotros hemos aprendido a ¿cómo podemos sacar ventaja de el hermano antes de plantarnos a exigir nuestros derechos y mejorar desde la raíz todos nuestros problemas en este sentido pasa por todas las instituciones porque el problema de la carencia es institucionalizada 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 te hago una pregunta Roberto ¿con qué hojas trabajan en la jurisdicción civil o en la contenciosa? ¿en qué condiciones se encuentran las sedes físicas de los tribunales? ¿pudiese llevar de verdad el nombre de palacio de justicia la sede en la cual nosotros acudimos y ni siquiera hay un baño público en el cual tanto público como abogados podamos usar? o los funcionarios pero es que tampoco los funcionarios ¿me entiendes? la majestad de la justicia por eso es que te decía sobre la integridad de esas autoritas por eso es que necesitamos jueces que sean jueces y no jueces simplemente que tengan un título ¿me entiendes? porque si tú eres un juez con las cuatro palabras con las cuatro letras juez tú vas a exigir realmente que tu despacho funcione como tiene que funcionar y es que el tema es mucho más profundo Roberto porque es que eso no eso y voy a entrar en tu materia que no es la mía pero de paso me encanta precisamente que es cuál es el estado que nosotros concebimos en su funcionamiento porque de qué me vale a mí que constitucionalmente los poderes sean independientes cuando realmente existe una dependencia siempre hay una dependencia de algo luego los despachos judiciales bueno no es para nadie un secreto en qué condiciones está aún más hace poco hice una 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 conferencia una conversatorio sobre las tics y tuve que analizar evidentemente que todo el ordenamiento jurídico nacional la ley de infogobierno las resoluciones del tribunal supremo de justicia ahora se ponen realmente en 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 práctica la única que se ha puesto en práctica con razón del COVID ha sido la jurisdicción de violencia a través del expediente digital ahora la pregunta es bajo qué plataforma nosotros hacemos es decir es que el estado atenta contra el propio estado dicta normas que el propio estado después no puede cumplir después no puede cumplir entonces uno consigue a esos estudiantes que le dicen profesor usted sabe cómo son las cosas si y usted sabe cómo son las cosas es la decadencia de venezuela y que vaya y que por supuesto esto abriría un conversatorio nuevo lo que pasa es que se ha acentuado en estos 20 años pero los 40 anteriores tampoco eran una panacea el hecho es algo tan cierto es que yo lo repito mucha gente piensa o pretende o se le olvida de alguna manera qué es lo que pasaba con anterioridad estos 20 años han sido realmente muy deprimentes para la justicia eso es un hecho que es cierto pero es que yo comencé a trabajar en la esquina de la bolsa con el antiguo y extinto código de enjuiciamiento criminal y allá ese edificio de la bolsa era fue declarado por los bomberos inhabitables hace 20 años antes de que yo ingresara en donde había agua a partir de las 4 de la tarde entonces por eso es que te decía que en tu materia que es precisamente el estatuto público y lo que es el estado per se qué tipo de estado entonces diseña un poder judicial que solamente funcione para algunas cosas o sea realmente eso es independencia o sea realmente ese es el diseño constitucional que hay porque no se trata de pintar porque era el palacio de justicia de Caracas y bien lo saben las personas que me vayan a escuchar era la infraestructura utilizada por el código de oficiamiento criminal hoy por hoy ahí funcionan todas las defensorías funcionan todas las cortes de apelaciones funcionan 51 51 tribunales de control 34 tribunales de 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 juicio funcionan 15 tribunales de ejecución pero de paso tenemos la jurisdicción penal municipal y de paso tenemos la jurisdicción este de violencia es decir que se ha hecho del palacio mira y habla solamente del palacio pero si lo vemos institucionalmente y cuando refieres a que es mi área no es que sea mi área pero desde el punto de vista de estudiarlo del derecho público del derecho constitucional hay que repasar y no sé si muchos de los alumnos tuyos en otras materias han pasado a estudiar lo que es un estado fallido lo que es un estado criminal lo que es un estado profundo lo que es un estado que nomático lo que es y en efecto Venezuela se ha convertido y bueno no solamente Venezuela sino mucha parte del mundo lo que es un estado policial en la cual nos están chequeando por todos lados entonces vemos que es represión por todos lados es que cuando uno contrasta por eso es que me gusta el binomio académico que doy entre el derecho constitucional y después el derecho penal y el derecho procesal porque evidentemente que está se conjugan en un verdadero equilibrio porque en una primera fase les enseño cuál es el diseño ok que jurídicamente está para contrastarlo con la realidad no a los fines de que mis alumnos tengan mi opinión sino de que ellos tengan conciencia de levantar exactamente la de ellos porque el código orgánico procesal penal señala claramente que el ministerio público es quien regenta la investigación es el quien regenta es el titular del ejercicio de la acción penal ahora cuántos nuevos fiscales que están recién graduados conocen verdaderamente el proceso investigativo para contrastarlo o discutir con un funcionario policial que tiene 20 años haciendo eso bueno mira no vamos a seguir hablando del ministerio público porque eso es motivo de otra de una charla totalmente aparte te adelanto y quienes nos van a ver van a enterarse de esto de que tú has visto que esto sale todos los días a las 8 de la noche vamos a tener un día en especial en las cuales vamos a tener unas discusiones y el tema de la jurisdicción penal y del juicio penal del proceso penal va a ser uno y tú vas a ser uno de los invitados entonces vamos a dejarlo allí para que nos dejantemos eso gracias de antemano gracias vale tú sabes que este este programa se llama Estado del Derecho entonces ya digamos a modo de reflexiones finales me gustaría por un lado que me digas cuál es entonces el Estado del Derecho en materia de educación específica en el área penal pero también y ya para concluir pero nadie me ha bueno si hay una persona que se me han escapado pero porque yo no se lo he preguntado me postules a tres profesores que te gustaría que estuvieran aquí con nosotros expusiendo exponiendo sus sus reflexiones tu idea ok fíjate una cosa producto de la diáspora que 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 ha sido inevitable pues en el país este ha habido mucho material que lamentablemente se ha ido yo soy creo que los que nos hemos quedado en su gran mayoría estamos haciendo un esfuerzo importante si considero que la universidad tiene que tener una presencia mucho más profunda en la sociedad venezolana la universidad debe necesariamente promover institutos de investigación dentro de la propia universidad de modo de poder estar en forma armónica con lo que se dicta y de esa manera buscar la profesionalización de absolutamente todas las personas que de una u otra manera damos ahí clase a mí me preocupa profundamente que la matrícula vaya haya descendido este sistemáticamente ok pero yo creo que los profesores que nos hemos quedado poco a poco nos hemos estado preparando en muchas áreas porque como bien tú sabes un abogado tiene el arte de tener el dominio integral del hombre porque nosotros lo que regulamos es la conducta humana así que si yo voy a regular las peluquerías debo saber la peluquería si yo voy a regular a los médicos debo saber algo de medicina yo debo saber exactamente a dónde regular entonces en ese sentido yo creo que la educación y sobre todo en universidades como la Monte Ávila la Universidad Católica sin lugar a duda siempre la Universidad Santa María mi alma mater de donde fui egresado y la Universidad Central de Venezuela son universidades realmente modelos la Universidad Católica Santa Rosa y te lo digo desde una vez ha dado un giro en su plantilla de abogados que realmente va a ser muy interesante en todos los sentidos y competitiva y esperemos que así por lo menos el diseño curricular lo permita dentro de esta realidad ¿ok? Profesores que me gustaría que invitaras hay un profesor muy querido y creo que está haciendo un trabajo también extraordinario que yo creo que es amigo tuyo que es José Luis Vegas está en México allá en la universidad él ha hecho un trabajo desde hace años sobre el grooming sobre lo que es la violencia hacia los niños la violencia sexual hacia los niños y es algo en la cual debemos trabajar realmente debemos fortalecer ese ese sentido otro que no sé yo me imagino que ya lo invitaste es César Pérez este César César para mí fue bien motivacional desde el punto de vista de la filosofía realmente a mí me parece que es extraordinario y por último este un maestro para mí que siempre lo ha sido buen amigo Alberto Arteaga si tuviese la oportunidad de tenerlo esto de espacio realmente es un sello miembro de la academia o sea es decir alguien quien yo creo que no le hemos dado el valor en vida que merece mira de los profesores que me comentas bueno César habló desde el punto de vista de la historia José Luis vamos a contactarlo porque de verdad el tema de violencia contra los es interesante y el profesor Arteaga me he comunicado con él hemos tenido o yo he tenido problemas con internet últimamente etcétera pero yo creo que cada vez así como cada vez uno conversa con él un ratico uno sale digamos no satisfecho en el sentido de un punto específico sino es todo lo que uno aprende con las experiencias que él recita con los casos que él ha participado de verdad que 10 minutos con él son digamos aprendizaje que de otra manera te hubiese costado muchísimos años poder llegar a esos puntos tan específicos que él habla ¿no? Mira yo agradezco cuando estudiaba la especialización en la central y lo repito cada vez en mi clase o sea no busquen en mí una respuesta busquen en mí una duda para que ustedes investiguen y fijen criterios porque no es lo que uno dice Roberto mi mayor satisfacción es sembrarle la duda para que ellos busquen la respuesta y podamos entonces discutirla con un nivel eso es realmente lo que yo aspiro de mis alumnos y date cuenta que se está dando mucho en el posgrado de la especialización de procesal sin lugar a dudas sin lugar a dudas sin lugar a dudas Antonio siempre es un placer hablar contigo esta vez la estamos haciendo a distancia pero pronto nos reuniremos nuevamente y tocaremos siempre temas tan interesantes de los que hablamos siempre como no como no Roberto siempre a tu disposición realmente mil saludos ok saludo cuídate